El hombre imaginario El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario de los muros que son imaginarios venden antiguos cuadros imaginarios irreparables crietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios Todas las tardes, tardes imaginarias suben las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario vuelve a sentir ese mismo dolor ese mismo placer imaginario y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario muchas gracias gracias muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.